El Grupo Municipal Unidas Podemos y Ecologistas en Acción viajarán el lunes a Bruselas para exponer a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo su preocupación sobre los proyectos de construcción de plantas de biogás y biometano y su relación con las macrogranjas porcinas. Y bueno, pues esa preocupación para que en Europa se conozca y más cuando en algunos de estos proyectos conocemos que van a recibir subvenciones de los Next Generation, que son subvenciones europeas para mejorar el medio ambiente o mejorar alguna otra situación. No están de acuerdo en cómo se plantean estos proyectos en cuanto que favorece la economía circular o que frena la despoblación y ponen su punto de mira en la calidad del aire, el consumo de agua y la contaminación del suelo y subsuelo. Pero sobre todo decimos que es un círculo vicioso porque una vez que se aprueben estos proyectos de plantas de biometano van a tener necesidad cada vez más de más materia prima, es decir, más residuos, más purines, más residuos ganaderos, con lo cual van a tener que seguir funcionando, incluso ampliar el número de macrogranjas, con todo lo que eso supone de contaminación, de utilización de recursos. Albacete Capital se opuso este año a la planta de biogás cuyo proyecto de instalación se encontraba en el polígono Romica. Los vecinos de La Jineta y de Chinchilla de Monteragón, entre otros municipios, también se movilizaron por una situación similar.